¡Aaaaaaah! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bienvenidos a esta emisión de ñam ñam extravaganza donde todo se trata de tragar y platicar El día de hoy traigo esta playera del Wu-Tang por dos motivos Porque el Wu-Tang Clan ain't nothing to f*** quit Y porque estos colores según la psicología del color dan hambre El día de hoy se trata de un retro creado por el luchador superastro Y pues lo vamos a hacer con una persona que vamos a presentarla Ella es modelo, youtuber, hornea creaciones impresionantes en YouTube, La Costa's Bakery ¿Qué más decimos? Ha salido hasta en la raza de Guadalupe ¡Un fuerte aplauso para Cristina La Costa! ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por invitarme Pues gracias a ti por acceder a este verdadero reto, ¿estás dispuesta a hacerlo? ¿Dispuesta? Sí, dispuestísima El reto original es comerte la torta completa en 15 minutos tú solo Cosa que está imposible de lograr Entonces te propongo que se haga en equipo Órale va, equipo Y entremos a... Un 80-20 más o menos, ¿no? 80-20, tú 80, yo 20, así la armamos, perfecto Y entremos Mientras conozcamos un poco más sobre esta famosísima torta gigantesca Que se sirve en el centro de la ciudad Adiós Ya, ahí voy, ahí voy La torta más grande de México Ubicada en el centro de la ciudad de México La tortería El Cuadrilátero Fundada hace más de 20 años por el luchador Superastro y su familia Es reconocida por su hermoso interior, lleno de máscaras y parafernalia de la lucha libre Pero sobre todo por su famosa torta El Ladiador Con un peso de casi 2 kilos y hecha con huevo, bistec, pollo, tocino y chorizo Además de los ingredientes básicos de la torta como mayonesa, jitomate, chile, etc. El reto suena sencillo pero difícil de lograr Ingerir el producto completo en menos de 15 minutos En los más de 20 años que lleva existiendo el lugar Solo 50 cerdos han logrado tragarse la torta completa Entre ellos Super Porky Quien lo logró en menos tiempo del indicado Obviamente lo iba a lograr Se llama Super Porky Así que sí, tu panza te tiene confianza Emprende un viaje a Luis Moya, número 73 E intenta lograr el reto Mismo que si fracasas Tendrás que pagar la fabulosa cantidad de 255 pesos Y salir con tu carote de perdedor y pseudo gordo fracasado Porque eso eres si no lo logras Un pseudo gordo fracasado Cerdo Ya nos localizamos dentro Cristina se pidió un agua saludable Y yo como tengo 5 años me pedí un refresco rojo Pues, a lo que venimos Venimos al reto ¿Torta del Ladiador? Dos No, no Una torta del Ladiador En cebolla, por favor Ya dijo afuera que ella se va a comer el 80% Y yo el 20% Entonces yo vengo con esa disposición Hasta apártala así Que sabroso Esta creación toma 5 minutos En tu canal Las creaciones se ven fáciles y sencillas ¿Cuál es la que más tiempo te ha tomado? Los pasteles muy decorados son los que más tiempo toman Yo una vez grabé un pastel En el que estuvimos como 18 horas sin interrumpidas grabando Y después de 18 horas, ¿cómo cierras un episodio? Lo peor, oye, lo peor Aquí despedimos Es de mi sueño de la Costa's Bakery Con mucho ánimo ¿Sabes qué? Lo más curioso Es que por regla general Los videos que me toman más tiempo Son a los que peor les va Bienvenida 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 a mi club Así Años para cerrar un lugar Años para conseguir un invitado Ya sé, güey, quién es, güey Estás bien preso a tu programa Te comprendo Pasa, pasa ¿Y cuál es el que has dicho? Ah, este casi no va a generar Y de repente dijiste no ¿Qué? ¿En serio? Alguno así facilón como de verano Creo que hace como dos años hice uno de paletas heladas de sandía O algo así, limonada rosa Que dije, mira, ya este para relajarme Ya para dormirme un rato Ya mucho pastel Y le fue bien, oye Y yo como, órale Vamos a hacer más limonadas, amigos Así funciona curiosamente el fenómeno viral, ¿no? Sí, sí Cuando menos esperas algo viraliza ¿Nunca has ido a las luchas? No Debería ser un día Ya sé Tengo muchas ganas de ir ¿Verdad que es un desestrés? Es como ir al psicólogo Ir a las luchas Nos comentaba eso octagón Le mientas la madre a todos Le mientas la madre a todos Le mientas la madre a todos O sea, si puedes gritarle de cerca Los chorchitas a tu puta madre Y el güey no va a estar así Al superastro, ¿cómo le va de gritos en los shows? No, le dicen Superastro, sacan las tortas Como saben que yo ando ahí Mira tu jefa que se traigan las tortas Dale, cabrón, pues van las a pagar Tú ya quieres gratis Eso de ahí que es su pollito Pollo Pollo, pierna, chorizo, bistec, tocino Salchicha Ahí está, leve, ¿no? Leve Pero si la pedí light, ¿no? Sí, esta es la versión light Para usted, te la reto en 15 minutos Ok, sí, muchas gracias Un kilo, 300 gramos 300 gramos De pura proteína ¿Cuántas personas lo han logrado? 99 personas en 26 años que tenemos Se la han comido en menos de los 15 minutos Uff Y el que llegue al 100 Yo le voy a regalar una máscara original de Superastro Y yo le voy a hacer que ustedes deciden Yo quiero ser el 100 de algo A ver, a ver Espera, no la pude agarrar Voy por la máscara Superastro Tengo un poco de miedo Es un muy buen trancaso de sabores, ¿eh? Está muy buena El reto difícil es agarrarla No la puedo levantar, en serio Este es el truco, ¿verdad? Conforme avanza, el reto crece Sí Es detenerla Ya trae un desmadre aquí ¿Cómo vas tú? Yo bien, yo bien Al menos no está tan desarmada como la tuya Dominada la tengo ¿La tienes dominada? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? ¿Por qué no está destruida tu torta? ¿Vean aquí el equilibrio de chorizo y huevo? Espera, yo no puedo respirar Quedan 10 minutos Solamente nos quedan 10 minutos Creo que el secreto es deshacerla e irla tragando por capas, ¿no? O acá me arretías un huevo y... No te voy a fallar, mamá No te voy a tragar esta vez, mamá Ya perdí una vez ante un luchador en este programa, mamá No va a volver a suceder ¡Ay, c***o! ¡Ay, c***o! ¡Ay, c***o! ¡Ay, c***o! ¡Ay, c***o! Igual lo vamos a ganar, ¿estás de acuerdo? Igual lo estamos compartiendo Digo, no sé, ¿para qué te esfuerzas? Esto es imposible Llegamos 6 minutos Vamos a ganar 11 Es poco menos de la mitad Ya deberíamos ir a la mitad ¿Cómo se han tragado estos 99 personas? Es inhumano Haz un intento más, un intento más, no es para... A ver, venga, último intento Quizá con esta agarro carreritas y ya me la acabo Estoy luchando por ella Ya, ya voy a ganar, espera Pero la domino Al menos la domina, Cristina Y eso es importante Que tienes todas tus metas Y es dominar la torta Mi vida ¿Quieres? La mordidita, ayúdame ¡Ay, sí! Mira lo que es el amor Se hizo de rogar Mira lo que es el amor Pero no me muerdas un dedo ¿Qué fue eso? Ya manchaste a la niña Una mordida y mira el desmadre ¿Qué haces? Por tu culpa Parece nuevo, Juan Dice él que sí puede Él dice que sí puede ¿Le crees? No Nos rendimos Sí se puede El señor de ahí me animó El señor de ahí me animó ¡Sí se puede! ¡Tienes que hacerlo! ¡Vamos! 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 No se puede, señor No era cierto Perdón por depraudarlo, señor Se engañó Ok, definitivamente en 15 minutos es imposible Yo puedo con esta mitad Lo voy a seguir dando Definitivamente puedo con esta mitad Pero no entiendo cómo alguien puede Está bien difícil ¡Uf! ¡Está sudando! ¡Aire! ¡Aire! ¡Gracias! ¡Gracias, Cristina Acosta! ¡Vamos de nuevo, mamá! ¿Dónde surge este amor por cocinar? Que te puede hacer grabarte 18 horas seguidas haciendo algo No sé, desde muy chiquita siempre sentí amor por la cocina A mi abuela le encantaba estar metida en la cocina Y pues de ahí creo que nació el amor Yo siempre quería estar como ayudando y echándole a perder sus pasteles Pero siempre me dejó y siempre me apoyó mucho Y creo que de ahí, o sea, nunca dejé cocinar La verdad, nunca lo vi como algo a llegar a un nivel profesional Pero pues a un punto se dio la oportunidad Y mira ahora Y mira ahora ¿En qué momento dejaste de arruinar los pasteles de tu abuela Y decirle a tu abuela Comper, ahí te voy Creo que nunca Y hacer las geniales creaciones que haces ahora Nunca, nunca dejé de arruinar los pasteles de mi abuela Pasó mucho tiempo De hecho, mi abuelita ya en paz descanse no llegó a verme Haciendo pasteles Yo aquí recuerdo anotar a la abuelita No Llevo poquito en esto Llevo como unos dos años y medio, tres años Dos años nada más y ya haces esas figuras, ese tipo de creaciones ¿Por qué? ¿Dónde pudiste estudiar? ¿Cursos en YouTube? Pues la verdad, al principio fue todo autodidacta Y ya a partir de que tenía como un año con el canal Empecé a tomar cursos ya Nunca pensé de verdad que esto fuera a llegar al nivel que está hoy Pero pues padre ¿Cómo fue crecer en Venezuela? ¿Cómo fue tu infancia? Pues la verdad, fue bastante divertida Yo añoro mucho mi país, la verdad Pero tengo muchos años fuera, tengo unos 12, 13 años fuera Así que no me tocó, pues, vivir de cerca la situación que hoy desgraciadamente se ve en el país Pero yo tuve una infancia muy feliz, gracias a Dios a mí no me faltó nada No éramos una familia con dinero, pero nunca me faltó nada y... ¿Y ahí empezaste a actuar? Ahí empecé a actuar en Venezuela, sí, 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 sí ¿Qué hiciste ahí? Novelas ¿Hiciste un par de telenovelas? Muy bonitas, graciosas Empezaste a hacer currículum y luego te vas a Madrid No, luego de Venezuela me vine a México, estuve como tres años en México ¿También hiciste unas...? Estaba haciendo más comerciales, haciendo publicidad Fueron tres años padres en México y de ahí sí me fui a Madrid ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías en Madrid? ¿Qué hiciste en ese tiempo? Pues en Madrid estuve haciendo también comerciales, trabajando como modelo Ahí un poco, estuve como tres años con lo del acento neutro para agarrar el acento neutro español Intentando también actuar, pero finalmente me puse a estudiar de nuevo diseño gráfico, programación, shalala, o sea, mil cosas Y ahí empecé a hacer como cositas de pasteles, pero para mí Hay un tema que dijiste ahorita, hay que borrar acento, es algo que no sabe la gente Te piden neutralizar el acento según el lugar en donde estés, el país o así Te piden agarrar el acento que llaman neutro en ese lugar Tú manejas ya el acento neutro, por así decirlo ¿El acento neutro de dónde? No, yo soy como una alienígena, dicen por ahí las malas lenguas que cuando me pongo cariñosa sueno venezolana Cuando me p***o sueno española y cuando estoy así como relaz, como mexicana pero de Guadalajara ¿Qué te trae de regreso a México? Pues de regreso a México me trajeron planes Ya empezabas a grabar tus cosillas Ya empezaba a grabar mis cosillas, de YouTube no, de hecho me trajo la actuación de vuelta Volví porque me hicieron una oferta en Televisa Y conocí el amor y me quedé Quería llegar a esta pregunta, si se conocieron en los pasillos de Televisa Nos conocimos en el salón de clases del CEA en Televisa Que viva el amor, lo único bueno que nos ha dejado Televisa ha sido este matrimonio Y la pelea de Alfredo Adame y Carlos Trejo, lo único bueno que nos ha dejado Televisa ¿Cómo fue? ¿Compañeritos de clases? ¿Hubo un momento? ¿Se cayeron los útiles y se voltearon a ver? No, no, no El primer día de clases me dijo, oye, tú eres la más guapa del salón y yo Eso es acoso ahorita, eh Eso ahorita ya es acoso, chavos No, no, no Creo que salió en un ejercicio como en tanga con su teléfono escrito en las nalgas o algo así Yo no apunté el teléfono Ok Pero lo intenté O sea, ¿salió en tanga? Es que le faltaba un número, no tenía suficientes nalgas ¿Verd salió en tanga? En tanga Corréjenme que si me equivoco en algún momento Y para seducirte o intentar legarte traía apuntado su número telefónico en las nalgas Sí Y empezaste a apuntar, pero no dio la nalga completa No dio la nalga completa para un número ¿Qué es lo que fortalece a su pareja? Porque son uña y mugre Yo creo que lo principal es la comunicación, la verdad No nos guardamos nada, no nos vamos enojados en la cama Cualquier cosa que nos molesta es primero platicarlo, ya está, luego unos golpes Un cómprame unos zapatos o algo así Coventado de zapato Pero sí nos comunicamos, tenemos muy buena comunicación y creo que esa es la base de todo Estuviste en algún momento en el CEA e hiciste la famosísima en México Rosa de Guadalupe Que lejos de molestarte, lejos de molestarte, quiero aclarar un punto para que la banda no esté entregando Moléstame, moléstame Y es que en el CEA te mandan a hacer eso O tú dijiste, métanme a la raza de Guadalupe Pues no te mandan, pero te empujan un poco Parte del proceso de actuar Pues parte del proceso ¿En qué momento decides dejar atrás la actuación y empezar a hacer todo este movimiento en YouTube? Pues en el momento en el que me di cuenta que ese medio no era para mí, que no me la estaba pasando chido ¿Por qué no era para ti? ¿Por qué no lo estabas pasando chido? Pues no sé, no, no me sentía cool Entonces decidí empezar a hacer otras cosas, ya teníamos un montón de amigos, bueno, más verde que hacía en YouTube Y siempre como en mis momentos de estrés me la pasaba en casa cocinando y haciendo pasteles y pizzas y cosas Siempre Bert me decía o incluso nuestros amigos como ¿Por qué no lo grabas? ¿Por qué no lo grabas? Y yo, no, no, no Hasta que un día dije, ya madres, lo voy a grabar Y a raíz de ahí surgió el canal Y ahí estuvimos un año picando piedra en YouTube Hasta que las cosas se empezaron a dar O sea, te pudiste a hostelear literalmente Te tocó decir, voy a comprometerme a este sueño que es hacer algo en YouTube Y mientras voy a estar destruyendo mis ahorros Sí, porque a YouTube le tienes que dedicar mucho tiempo En mi caso, el 100% de mi tiempo se lo dediqué el primer año Y no le ves mucho el queso a la tostada Pero yo creo que todo lo que se hace con amor y con dedicación Pues al final Mira, oye, mira Ahora sé hacer pasteles Mira, mamá Ya, ya sé hacer pasteles ¿Durante este proceso tuviste momentos de duda? No No No, 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 ninguno Ninguno porque Bert siempre me apoyó mucho Y lo dicho, teníamos muchos amigos en el medio Y veíamos que la cosa, si eres constante y le echas ganas de amor Ibas siempre para arriba Vas viendo frutos de poquito en poquito Pero ves que funciona y que va fluyendo Y pues ahí agarras coraje y dices acá En todo este proceso de construir algo Llámese pastel, llámese estar construyendo un personaje ¿Cuántas veces te topas con un error? Me equivoco muchas veces Sobre todo porque yo empecé el canal Sigo sin ser profesional Pero empecé el canal sin saber muchas cosas Y era más intuición Y pues lo que yo había aprendido solita Y muchas veces no tenía el presupuesto para hacer pruebas de las recetas Sino que me aventaba O sea, decía, bueno, tengo este libro O me sé esta receta de tal pan Lo voy a mezclar con este betún Y pues a ver si salía Y muchas no salían Y pues ya está, no hay video Diez horas de grabación y no hay video ¿Y qué significaba para ti ese error? Pues nada, aprendizaje Pues nada Pongan oreja un tantito, nomás Pongan oreja Ahora, ¿qué es lo que haces? Ya te estableciste Ya eres The Christina, The Cost of the Day Curry Bueno, siguen habiendo errores Siguen habiendo cosas en las que no soy como tan ducha Y no dejará de haber No dejará de haber No dejará de haber, espero De eso aprendo igual todos los días Ya le sé un poquito más a ciertas cosas Y ya me puedo permitir hacer pruebas Fácil no es ¿Qué es lo más divertido de estar haciendo lo que haces? Comérmelo ¿Neta? Lo divertido es que me gusta lo que estoy haciendo O sea, lo disfruto muchísimo Digo, hay momentos cansados Hay días en los que por lo que sea, ¿no? Somos humanos, no estamos tan de humor O nos sentimos un poco enfermos O lo que sea Pero estoy haciendo algo que me guste Entonces al final del día es como No te quejas, ¿sabes? Está padre ¿Qué joyita? ¿Y escuchas a tu público? A veces creen que no Porque no puedo estar ahí todo el tiempo dándome en corazones Pero sí, me encanta leer comentarios Cada que tengo un ratito libre estoy ahí dando sprawl Ok, ¿nos puedes enseñar unos insultos venezolanos? No ¿No? Sí puedo, sí Venga Pues le dices coño de tu madre Ok Hijo de la gran puta Ya está saliendo el acento, comenzó a fluir Mamagüevo 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 es un... Sí, claro Rolitranco de mamagüevo es lo que le dices ¿Qué significa Rolitranco? Pues es como un mamagüevo muy grande Gracias por darnos el espacio Y decir las groserías Gracias por el aprendizaje Consejo que me quieras dar a la banda Una vez más hablemosle A ese huevón Que está tirado a la una de la tarde Viendo este contenido ¿Qué consejo darías? Pues que sentado en tu casa Nadie va a ir a darte la chamba Nadie va a ir a darte lo que tú quieres conseguir Saliendo Tocando puertas Y echándole Como a la torta Como a la torta 8 ¿Qué le sientes ser tu propio jefe? Es la mejor parte de este trabajo Es la mejor parte Exacto Es difícil Es difícil Porque nadie te dice A qué hora tienes que estar No te dan el guion escrito Es un trabajo de... Liderazgo Tú tomar... Sí, pero que nadie te diga Lo que tienes que hacer Cómo te tienes que peinar Cómo te tienes que vestir Mira Saludos Televisa Saludos Televisa Saludos a Alfredo Adame también Y a Carlos Trejo ¿Cuándo se van a romper el hocico? Ya rompanselo Cristina, una calificación A la experiencia con la cual Lamento decirte que no pudiste No, no pude No pudiste Yo aquí sigo... La torta está buena Ya lo dije ¿Cuántos Cristinas da costas le das? ¿Cuántos da costas? Yo le doy un 10 ¿Un 10 de la costa? Yo le doy un 10 A mí me doy como un 0.5 Pero a la torta le doy un 10 Sí, a nuestro desempeño comiéndola Cuatro No lo hice tan mal El sostenido fue lo que admiré con envidia Mientras mi torta se convirtió en este... Por favor, repitan el sostenido Quiero ver una toma Ajá En cambio acá, Cristina Bileando comer torta como si... Es nada Un placer que por fin se haya concretado este episodio Fue mucho teje y maneje de mensajes Sí, lo fue, ya sé, ya sé Agendazo Es que somos... Es que nuestras agendas, Cristina Es... No tengo ni tiempo de acabarme esta torta ya ¡Ay! Aquí termina... Muchas gracias a ti por invitarme Esta edición de Ñaña Nuestra Vaganza No olviden seguir a Cristina En su canal Tacostas Bakery Si quieren ver cosas gigantes como esta torta En mi canal hay un montón de cosas Taquis gigantes, doritos gigantes, hamburguesas gigantes La hamburguesa más picante del mundo Cosas como de este estilo Vayan a verme Cállanos a su canal Que es justo donde vamos ahorita Justo donde vamos ahorita A hacer una receta secreta De la que Richie no tiene idea No me ha revelado nada Entonces... Vamos al canal de Cristina A descubrir de qué se trata Vámonos... Tú llévatela Yo ya estoy Bye Con la torta bajo el brazo Despedimos esta edición de Ñaña Nuestra Vaganza Se cuidan, banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!